¿Qué tal, seguidores de este canal de YouTube? Hoy estamos iniciando una nueva etapa en esto que son las diversas entrevistas que realizamos, ya sea en Punta Arenas, en Santiago, en otras partes del país, para poder compartirlas con ustedes. Y hoy día vamos a partir, hoy día estamos a lunes 5 de agosto, y queremos destacar una actividad cultural que se inicia en el Teatro José Bor, en Punta Arenas, que es el Festival de Cine Polo Sur Latinoamericano, y que organiza la Agrupación Cultural Proa. Y vamos a conversar con unas integrantes de esta agrupación cultural. Se trata de la productora audiovisual Caroline Pavés. Y con ella, justamente, ella va a conversar y va a contarnos que es este Festival de Cine Polo Sur Latinoamericano. Que, como decía, se inicia hoy día con una película, Tarde para Morir Joven, que es de esta destacada directora nacional, Dominga Sotomayor. Así que, los voy a dejar de inmediato entonces, y estaremos en contacto durante las próximas semanas, entregando parte del material que hemos ido recogiendo en estas conversaciones que tenemos diariamente con gente de la cultura, de la ciencia también. Que disfruten este primer video con Caroline Pavés.